Cien tía, yo ni tía Daniel. Lo estoy llamando porque quiero ir para una fiesta y mi mami no me quiere dejar ir. Este siente PM a 12 AM. Bueno, Titi. Cosas pasan con solo una palabra y a veces pasan con una mirada. Y ese que dice que lo tiene todo, a veces no tiene nada. Te lleva pa' allá, pa' la esquina caliente. Las luces se apagan y el party se enciende. Y esos traguitos que él te brindó, a ti no te salió, enciende una luz. Si estás en la oscuridad, piénsalo antes de actuar. No te dejes manipular, que el tiempo no vuelve pa' atrás. La luz, si estás en la oscuridad, piénsalo antes de actuar. No te dejes manipular, que el tiempo no vuelve pa' atrás. Prendela, péndela, 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 péndela. Prende la luz, péndela, 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 péndela. Préndela, 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 préndela Préndela luz Préndela, 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 préndela Hey, venga mija pa' darle una luz Usted tiene edad para hablar sin tabú No importa que tan cuidadosa tú seas El diablo sabe más que tú No confías en ningún ser humano No importa que digas Yo soy cristiano Aquí el tiguerón parece el más sano Y no dejes que nadie te ponga la mano Generación me tiene preocupado La gente de Disney lo tiene engañado Con esos del príncipe azul que busca a la princesa Y todavía no ha funcionado Escúchame vaca y a Hannah Montana Si no entiendes hoy me entiendes mañana Soy vieja escuela Aquí se respeta la buena Lo hacemos a la manera hispana Yeah Préndela, 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 préndela Préndela luz Préndela, 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 préndela Se hace la oscuridad Préndela, 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 préndela Préndela luz Préndela, 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 préndela No te dejes engañar No dejes que el logo a ti te miente y te cizañe Tú estás grandecita como para que te engañen No te metas en cositas que a ti no te atañen Pa' yo no tener que hacer un lío cuando a ti te dañen Te invito pa'l baile Dile que tú danzas Pero no te embow Lo suyo es a la panza Tú tienes una educación y una buena crianza Tú eres una joya cara y su dinero no le alcanza Tomo Ranch No te dejes engañar Para una flor no hay dos primaveras Para el sexo solo hay una vez primera Y si él te quisiera no se fuera Cuando viera que no obtuviera lo que él quería Que tú hicieras Este ritmo está pegajoso como Nutella Como dice la abuela No juegues con candela Camina con cautela No dejes de escuela Que esa sangre huela a un día si le da su pena Enciendo la luz Si estás en la oscuridad Piénsalo antes de actuar No te dejes manipular Que el tiempo no vuelve pa' atrás La luz Si estás en la oscuridad Piénsalo antes de actuar No te dejes manipular Que el tiempo no vuelve pa' atrás Préndela, 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 préndela Prende la luz Préndela, 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 préndela Si estás en la oscuridad Préndela, 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 préndela Prendela, préndela, 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 préndela Estos negros son míos, los Morach, King Bell, KK, Arielito, Ariel Ramírez, ¿qué es lo que? Anderbock, venga y baile contigo mejor, ¿qué es lo que? Gracias por ver el video.